¿Qué es lo que nos da la gana? 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 ¿Y por qué Guardiola le dejó a Messi llegar más tarde de Navidades? Sí, le dejó volver dos días más tarde que los demás compañeros. Y contaba él sus problemas, su padre que tiene cáncer y cómo esa implicación con los niños afectados, con la oncología de Messi. Pero contaba una historia humana tan brutal que la audiencia nos fue subiendo y nos iba contando la historia. O sea, que no la bronca funciona siempre, se dure. O sea, hay que intentar que este programa dentro de los años no se parezca a nada al de ahora. Si tú fichas al loco gati, no le puedes decir cuando acaba cada programa que tiene que medir sus palabras. Si fichas al loco gati, es para que el loco gati sea tal cual en la tele. Y así empezamos el primer día, el segundo, el tercero y el cuarto. Me extrañó que en una televisión pública como la española yo no tuviese un ordenador para hacer la escaleta. Lo tenía que hacer a mano. Entonces, pero bueno, fue una experiencia fantástica. Es una experiencia fantástica en la que hicimos un programa lamentable. Un problema de concepción. No puedo hacer un programa con resúmenes de fútbol, solo resúmenes de fútbol, el domingo a las 11 de la noche. Con días se han visto en todas partes. Es que cuando hay Barcelona y juegan el sábado, se han visto el sábado por la noche y en abierto. A las 3 de la tarde del domingo, a las 7 de la tarde, a las 9 de la tarde, 9 de la noche. Un programa en el que no permitas un debate ni reportajes personalizados. No había mucho que hacer. El español es complicado, mover la parafernalia es complicado. Pero aprendí mucho. Aprendí lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer también. A mí me gustaba sobre todo la calidez que tiene la radio. O sea, la naturalidad de la radio. Punto radio, sí. Punto radio, incluso la serie y tal. Pero sobre todo que la radio tiene una magia especial porque, no sé, permite... Es menos artificial. Pero tenemos un plató que tiene algo fundamental, que tiene moqueta. Y que no hay eco cuando hablas. Y esto con el español ha sido un programa con eco. Es decir, que si es todo, techos altísimos. La sensación de que estás hablando y la sensación no es natural. Aquí los techos son más bajos, tenemos dificultad más porque los focos te queman más. Y todo esto es problema de maquillaje y iluminación. Pero consigues el ambiente de la radio en televisión. Y esta es un poco la clave del éxito. Es decir, es un programa de radio televisado, con imágenes, con no sé qué, pero el ambiente que se genera en televisión con esos platós tan fríos, ¿no? Y tan asépticos, como el plus y el plus. Todo blanco. No me gusta a mí el blanco. No soporto. Y el fútbol todo blanco. Es perfecto. Es una clínica, ¿no? Es decir, no me gusta hacer programas en clínicas. Entonces, hago un programa de televisión en un plató que además tiene algo bonito que es una cristalera con gente cenando al lado. Y los cristales dan golpes para hacernos fotos. O sea, que es una cosa como muy americano, ¿no? Muy americano. Y luego he escrito en AS, no recuerdo haber escrito. Yo creo que solo en marca y sport. En AS, no sé, bueno, me piden que escriba algo, pero me piden opiniones más que nada. Pero escribir es en... Nada, ¿por qué? El sport me ofreció escribir cuando estaba en Española. Dejé de Española y seguieron contando conmigo y me dicen, haz lo que quieras. Yo sé que el sport recibe llamadas a veces de gente enfadada porque cuando defiendo a Ronaldo, pues hay gente en el Barça que le parece que está mal. Pues tengo libertad para que ve lo que quiera. En el sport, yo digo lo mismo, en punto de luta que en el sport o en marca. Buenas. Entonces me parece que... Y eso tengo la suerte que no permiten. No a otro mundo le permiten hacer lo mismo. No lo permiten. Mónica Marchante lo mueven. Es decir, igual que hay tal, Mónica Marchante es periodista. A mí me decían que yo no era el que mejor preguntaba, pero sí el que mejor repreguntaba. Y sí creo que en periodismo existe la repregunta como parte fundamental. No podemos ir con un guión y cuando Jorge Valdano te diga, he dejado libre a Mauriño o he dado un paso atrás, otra pregunta. Bueno, ¿y la semana que viene? No. Lo podemos repreguntar en periodismo. Entonces, el error que cometemos es ir con un guión preestablecido de 20 preguntas, en mi opinión. Hay que ir con cuatro ideas escritas, pero no con 20 o 25 preguntas. Entonces, si Valdano te sorprende con una declaración, tienes que tirar las 20 preguntas o las 19 que van después y hacerle 18 o 20 sobre el mismo tema. Entonces, creo que falta repreguntar un poco más. Entonces, Mónica lo hace bien y los demás preguntan. ¿Qué es lo que ha pasado con Gil? Pero luego, con el tiempo, te parece divertido, ¿no? Fue una parte de la historia de los tápil. Yo no sé, pero alguien ha cometido un error. Me lo pongo prisa. Así que, no es posible que tú pongas carrusel y no te suena nada. Así que, no puede ser. Es decir, que no hayas conseguido retener parte del sonido de carrusel, que se lo hayan llevado todo. Es que alguien no ha hecho mal. ¿No? Es que provocan eso. Que provocan eso. Sí. Y sobre todo Ronaldo, contestando a Ronaldo que el Barça ha metido 8 al Almería a ver si nos lo meten a nosotros. A ver cuánto nos meten a nosotros. Pues, sí. Pero Ronaldo habla y Messi poco, ¿no? O sea, Ronaldo concede entrevistas, Messi, muy poquitas y a base de tópicos, que está muy bien. Es decir, ¿qué queremos? ¿Un jugador que diga lo que piensa o un jugador que diga lo políticamente correcto? Es verdad que hay un Ronaldo en el campo y otro Ronaldo fuera, también. Y esos aires de grandeza y de cierta autosuficiencia, pues, le hacen más distante. Como decía un ex directivo del Barça, decía, es que Messi es... Ronaldo es muy guapo, es muy bueno. Pero Messi, a Messi los niños le quieren. No, es que lo que puede ocurrir, lo que puede ocurrir es que ese partido lo juegan los suplentes, ¿no? Puede ocurrir que el Barça salga con seis chavales del B, o con cinco del B, o con cinco... Los que no juegan en Madrid igual. O sea, puede que no sirva para nada ese partido. Porque el Madrid esté, pues, no sé, a ocho, a diez puntos del Barça. Igual yo la diga, yo no me gasto aquí con... Aunque efectivamente es muy importante ganarle, pero tres días después está la clave. Entonces, es una mala suerte. Me fascina mucho que estén tan juntos, ¿no? Lo que pasa es que hasta la Champions estén juntos también. Y aquello en diez días era una locura aquello. Que sea un Madrid Barça en la Champions también incluso. Bueno, pues, mala suerte. Pero ojalá la Liga esté apretada y serán dos partidos fundamentales.